Eeeeeeeeeeeeeeeeeee No salió Tampoco por ahí Alfred, Facu Ah, reggae no Lo sacaba, no jugaba y lo sacaba, viste Si, si, salió, mirá Hoy mirá, ahí quedó Bienvenidos a un nuevo video De Pokémon GO Y hoy nos adentramos en la búsqueda De Tapu Bulushane Estamos yendo con Alfred a ser el primero Vamos a ver qué onda, porque le quedan 7 minutitos para que termine, así que vamos a darle. Y acá tenemos el primer tapu bulú del día de hoy. Está saliendo el sol, estaba lloviendo hace media hora, pero full, por eso la campera. Pero bueno, vamos a darle a tapu bulú, a dos. Ahí cayó, súper rápido, súper fácil. Arriba al nivel 40, con Pokémon maxeados, al nivel 50 lo posible, 45 para arriba. Se puede hacer, aparte los dos somos, bueno, Alfred nivel 50, yo soy nivel 49, casi 50. A ver si sale Shiny, Alfred. Shiny, no, el primero no salió. ¿Pasará lo mismo que con tapu lele? Ahí está, ahí queda muchachos. Seguro el abuelito y es un asco. Malísimo, vamos a otro que está para allá. Le quedan 26 minutos y el otro abre para allá. Así que tenemos una larga caminata por hacer en busca de ese tapu bulú. Shiny, vamos. Vamos con el tapu bulú número 2. Gente, es una brutalidad lo que quitan los dos Rayquazas juntos. Miren cuánto tiempo vamos y miren la vida que tiene el tapu bulú. Casi la mitad de vida. Full recomendado llevar a mea Rayquaza y que tu compañero lleve a mea Rayquaza también. Va a hacer muchísimo, muchísimo daño. Vida es roja y le quedan 197 segundos. Full, full rápido se hace así. Este es mi tercer Pokémon. Literalmente está por caer ya. No, locura lo que pega a mea Rayquaza. Locura, locura. Muchachos, miren. Mitad de tiempo. Bueno, el Gengar tengo con bola sombra, pero no pasa nada porque cae igual. ¿Y se bajó? Ya, ya, ya bajó. Mitad de tiempo no duró. Si el Gengar tenía bomba lodo, caía mucho antes. Pero ahí está. Dos minutos y treinta y siete cayó el Tapu Bulú Shiny. No, no salió ya. Más malo que el anterior. Bueno, gente, ahí está. Miren, estamos con la doble estrategia. Los dos Rayquazas. Llegamos al tercero del día de hoy. Por hoy basta. Ya está a mitad de vida. Doble Rayquaza mega. Ya está a mitad de vida. Llegamos al centro de abacos, llegamos al centro de abacos, llegamos al centro de abacos. Algo que le saca. Locura lo que le saca. Facilito, amigo. En el anterior trabajamos dos minutos veintipico, creo. Mirá, ni siquiera llegué al Gengar. Murió alguien Rosaray. Hermoso, chicos. Lo bajó súper rápido. No llegamos ni a la mitad del tiempo. Doble Rayquaza la que va. A ver si sale Shiny, Alfred. Duramos un minuto cincuenta y uno. Muy, muy rápido. A ver si sale Shiny. No, no salió. No, pesó mucho, pero no. Sí, no, no, acá tampoco. 1905. Muy, muy, muy malo, eh. Muy, 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 muy malo. O sea, quedó el Tapu Bulu bastante fácil y es un malísimo. Pero bueno, esos fueron los tres Tapu Bulu del día de hoy. Vamos a ver qué nos espera el día de mañana con unos dos más. Día tres de Buscando Tapu Bulu. Pero primero vamos a hacer un intercambio con Facu. Te haga con Facu. A ver si no me lo saca Shiny hoy, el día de hoy. No, lo has hecho todo. Necesito un compi para terminar la misión. Lo de hecho me hizo acordar a mí que yo también tengo que completar la misión. Así que mientras esperamos que lleguen los chicos, voy a completar esa misión. Para ya tener la medallita, ¿no? Porque no la completé. No jugué mucho este evento, la verdad, me tocó fin de semana con Cielo y tal. Ayer llovió, antes de ayer llovió. Y como que hoy ya no tenía ganas de salir de robar. A ver cómo me dio esto. Malísimo, pero un buen caramelazo. Y ahora vamos a ir a las misiones estas que tenemos acá. Eventos. Y tenemos revolucionada Krustel, Kriketut y a Ray Bombi. Así que vamos a ir a un Kriketut. Uy, los tiré todos me parece. Uy, tiré. Me tuve que venir a buscar un Kriketut acá, cerquita de la plaza. Porque no tengo para evolucionar. Como los tiré todos antes de hacer las misiones. Hice una limpieza porque me había quedado sin espacio. Y debería estar por acá, cerquita. Acá está. Acá lo tenemos. Acá tenemos al Kriketut. Ahora vamos a atraparlo. Ultra por las dudas que se vaya. Más que nada. Para asegurarlo. Igual también tengo que buscar algunos otros que no tengo. Así que la voy a hacer un poquito más tarde esa misión. Pero bueno, acá tenemos al Kriketut. Ah, mire, me salió un Shiny que me atrapó la Plus. No lo revise. Es malísimo. No, mire, es un Shiny. Uy, mire quién vino ruso, vino. El señor Rusito. Mira, justo estaba por hablar de los avatares. Sí, ahora... Señor. Se actualizó el Pokémon GO. Podemos cambiar los avatares ahora. Podemos cambiar los avatares. Acá actualizar. Estoy muy feo, gente. Estoy muy feo. Vamos a ver qué tiene esto. A ver cómo es esto de apariencia nuevo. ¿Cómo es esto? Soy muy feo. No, yo no soy así, chicos. Sí soy así. No, no soy así. El pelo es como que da un poco igual. Cara a uno, no. No me gusta. No me gusta. ¿Venimos a cambiar de apariencia o voy a hacer el Tapu? No, no, no. ¿Venimos a cambiar de apariencia? Venimos a hacer link de la apariencia. Che, no me gusta ninguna. De la 1 al 7 no me gustó ninguna cara. Ni una. Bueno, de momento lo voy a dejar así, de base. Ya veré después, más adelante. Creo que es hora de hacer los Tapus. ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Venimos a eso o no? Ponele. Ponele. Tenemos que ver el Shiny. Es el día número 3 de buscar al Shiny, Alfred. ¿Por qué me faltas vos? Dale, fuck. Está con la apariencia. No. La apariencia, güey. Dale, está muy personalizando a personas que está bien. ¿Ya está? ¿Ya cayó? A ver, dejamos ahí. Yo salí. En ver resumen. Prodigio del estilo fuck. A la 1, a la 2, a la 3. Ni uno. Mala vida. ¿Cómo crees, hermano? 1946. Lo peor de todo es que ya tengo un 98. Pero no tiene furia natural. ¡Oh! 98. Bueno, ya está. Igual yo quería Shiny. Siguiente tapu. A ver si este sale Shiny. Oye, yo gasté la suerte con el Pitchy. Saqué un Pitchy antes de venir. O sea, viniendo para acá en la vida. Sí, sí, me lo atrapó la Plus. Amigo, lo que pega me es Rayquaza. Top, top, top me es Rayquaza. A ver. Y bueno. Muy malo. Nada, Shiny, chicos. Nada. Malísimo, gente. Muy malo este tapu. Vamos a hacer otro. Ay, el dolor, chicos. El premium, ¿eh? Vamos con un premium. No quiero gastar premium porque viene necrozma. Pero todavía quedan dos meses para juntar pasecitos. Así que podemos gastar dos, tres. ¿Necrozma sale para todos o es pago? No, para todos. Sí, para todo el mundo. Pero el asunto es eso. Si querés hacer mucho necrozma. Y por lo menos mínimo 40, 50 de base. Para buscar el 100 y los caramelos. Claro. 100, caramelos, Shiny. O sea, aquí está Shiny. De una Shiny. Che, chicos. Bueno, en muchas charlas más acción. Ahí va, ahí va. Dale, Facu. Dale. Ahí está. Ahí está. Ahí está, vamos. Me pongo nervioso, boludo. Es que esperé seis años este botón. Seis años espero este botón. O sea, una que está, boludo. Úsenlo. A ver, gente, ahí cayó, eh. Prodigio de los tiros de André. No. Dale, macho, dame el Shiny. A ver, es bueno, es malo. 15, 15, 11. Pero bueno. Ahí se abrió el otro, así que más o menos tenés que gastar otro premio. Se gasta otro premio. Ya está. Facu ya no puede jugar más. No tiene más pases. Así que Facu se queda arafo esta vez. Y bueno, muchachos, ahí cayó. Vamos, eh. A la una. A la dos. Shiny. ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Cómo puede ser? No quiere salir. ¿Vos, Alfrey, cómo estás? Para otro, ¿estás? Sí, sí. Como el Dapu Guru no quiere saber nada de salir Shiny, loco. ¿Saldrá o no saldrá en esta? No salió. ¿Será mañana, muchachos? ¿Tampoco por ahí? ¿Alfred, Facu? Ah, regga no. Lo sacaba. No jugaba y lo sacaba, ¿viste? ¿Cómo puede salir? Sí, sí, sí. Salió, mirá. ¡Ay, mirá! Ahí quedó. Malísimo, muchachos. Vamos a esperar a mañana. Porque ya, hoy ya sí. No, ya no vamos a tomar premio. Al día siguiente. Bien, muchachos. Día número 4. Buscando Tapu Guru Shiny. Acabamos de hacer uno con Alfred. A ver si sale Shiny. ¡No! ¿Y a vos te salió, Alfred? No. Tampoco. Vamos con otro más. Ahí está, gente. A ver, ahí bajamos otro Tapu Guru. Y luego se sale Shiny. ¡No! ¿Alfred por ahí? Es más otro que el anterior. Quizás a Alfred tampoco le salió. Al día siguiente. Día número 5. Buscando Tapu Guru. Hoy está costando un poquito más porque estoy con Alfred. Estoy con Marcos. Y Marcos no está al nivel de Alfred. Está medio flacucho. Así que por eso está costando un poquito más. Uy, muchachos. Qué difícil estuvo eso. 11 segundos sobraron. Pero justísimo. Justísimo, Marcos. Es bien ahí. Muchas gracias por la ayuda. A ver si sale Shiny, muchachos. ¡Shiny! ¡Shiny! ¡Sí! ¡Sí! Gente, salió Shiny muy bien. Muy bien. Miren, mírenlo. Sí. Ya está. Salió bastante más rápido este. La verdad, por suerte. Salió a la mitad de tiempo de lo que se tardó en salir el Tapu Lele. Así que... Joya. Malito, malito. Pero es Shiny. Igual vamos a hacer otro. Oco más que unos minutos más tarde. A ver, sale siendo Shiny. No, Shiny. Ahí está, ahí quedó, muchachos. A ver, creo que era malísimo. Porque el 100 creo que era 69, 50. Sí, muy malo, bueno. ¿Pero ya alguien trae una mascota? Bueno, tendremos que ir a buscar el 100 en algún momento. Bueno, muchachos, a ver, estamos al lunes. Hicimos otro Tapu Lele. Hoy el día de hoy solamente vamos a hacer uno porque no salió ninguno, muchachos. Ni uno salió el día de hoy. A ver si nos sale Shiny. 3, 2, 1... ¡Let's go! ¡No! ¡Shiny! Es tuyo, Alfred. Es tuyo. Es tuyo. Es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo. Es la victoria agridulce. Es de Alfred este, muchachos. Se lo damos. Si no le sale, se lo regalamos. Porque sí. Bueno, ya no hace falta que gastemos mucho premium. Tal cual. Ahí está, atrapadito. Encima ya tenemos el cambio de biomas. Se habilitó el día de hoy. A ver qué tan bueno es. Y es un... Es malísimo. Pero bueno, es para Alfred si no le sale. 24 horas, Mr. Alvin. A ver, muchachos. Otro día, otro Tapu Gulu. A ver si hoy sacamos el 100. Pero a ver si le sale a Alfred. Ayer me salió un Shiny a mí. El Alfred no le salió. ¿Sale Shiny? No salió Shiny. Con el nuevo bioma. Alfred, Shiny por ahí. No. No salió Shiny tampoco. Pero bueno, vamos a otro que está yendo todo derecho para allá. Y este es malísimo porque es menos de 24. Así que ni lo voy a valorar. Ya sé que es malo. Bueno, gente, derrotado. El segundo Tapu del día de hoy. Que solamente vamos a hacer dos. Y mañana en la merienda legendaria haremos tres más. Hoy solamente dos. A ver si sale Shiny o 100. No Shiny. Y 100, 24, 12. No es 100. Pero tampoco es muy bueno, la verdad. Quedó la primera, muchachos. A ver, vamos a valorarlo este. Bueno, 15, malísimo, malísimo, malísimo. Y este era el otro Tapu que también. Muy malo, la verdad. A la mañana siguiente. Bueno, gente, la verdad que no sé qué día ya es este en búsqueda del Tapu Shiny. O 100 en este caso. Pero estamos con otro con Alfred. Acá en la costita, el día de hoy. Bueno, miren, muchachos. Ahí ya terminamos con el Tapu Ulu. Nos duró un poco más este porque nos olvidamos de hacer equipo con Alfred. Me está dando todo el sol en la cara. Nos duró un poco más por eso, justamente. No sé si se va a ver el video. Pero todo eso que está allá, todos esos edificios que se ven allá en el fondo. Eso es capital, muchachos. Eso es capital. Y Shiny no salió Shiny por ahí. Alfred, nada. Una nueva oportunidad. Igual que está por abrir un Tapu por acá cerquita. Así que también vamos a hacer ese con Alfred. Y vamos a ver si ese le sale Shiny. Y a mí que me salga el 100 de una vez. O el segundo. Bueno, y es malísimo. Muy malo. 10, 15, 15. Bueno, Tapu número 2 del día. Vamos a curar. Revivir máximo. Curar a todos. Y vamos a darle todo listo. A ver, muchachos. Si sale Shiny, Alfred. En tu segunda oportunidad del día de hoy. Yo busco el 100. 24 algo es. Creo que es 24, 30 o por ahí. Sale Shiny. No salió Shiny. Fondito de costa. Y 23, 91 es malísimo. Pero bueno, vamos a atraparlo igual. ¿Alfred? No. ¿No salió Shiny? ¡Ay, Alfred! Bueno, acá quedó la primera por suerte. Atrapamos, valoramos. Malísimo. Como les dije. Y nada, de momento no hay ningún otro Tapu Bulu. Pero nos queda un pase para el día de hoy. Así que vamos a ir volviendo. Y ya en el camino capaz encontramos alguno. Ah, mucho tiempo más tarde. Tercer y último Tapu Shiny. No, Alfred. Tapuraste. Mira Shiny. Tampoco. Este fue el último. Te tardaste. Me tardé, me tardé. No salió Shiny. Bueno, ahora vamos a pasárselo a Alfred porque no le salió. Este era el último de él. No va a ser más y mañana se va así. Muchachos, vamos a darle el Tapu Bulu por un DNN. Así sale con suerte. Ya me sacó el Freeback 100. A ver si le doy un Tapu Bulu. Shiny 100. No, suerte no. Pero, ¿cómo salió Alfred? El DNN malísimo. Y el Tapu Bulu un asco también. Pero bueno, bien, Alfred. Ah, en fin, gente. Vamos a llegando ya al final del video. Vamos a llegando al final del video. Y la verdad que fue una búsqueda bastante intensa. Muy intensa la búsqueda. Estuvimos prácticamente todos los días desde que se salió, desde que se debutó hasta que se fue el Tapu Bulu. Habíamos empezado con 157 caramelos XL y terminamos con una módica suma de 287. Así que sí, radiamos bastante a Tapu Bulu. Y de hecho me faltan muy poquitos caramelos para maxear a uno. Que tengo dos posibles para maxear. Este es uno, que es 98%, pero sin Furia Natural. Y después tenemos, creo que este era el otro 98%, que salió en el video. Pero con Furia Natural. No sé cuál maxear, me lo van a dejar ustedes en los comentarios cuál maxeamos de esos dos. Y estos 6, estos 5, los voy a tirar como todos los demás Tapus que hice. Que los Tapu Coco, los Tapu Lely y los Tapu Bulu. Además ya los tiré todos. Los vamos a transferir. No me interesan. La verdad, los Tapu Bulu de estos yo tengo los 98. Para tener un poquito más de XL básicamente. Me quedo con los que voy a usar. Y ya está. En temas de Pokédex, la verdad que habíamos empezado con 29 Tapus el video. Ya visto desde la última vez que había estado. Y terminamos con 50 vistos. O sea que hicimos 21 Tapu Bulu. Ya que después del que salió el Shiny ya fue como un poquito más tranqui. Algunos días se me pasaron y tal. Pero terminamos con 50 vistos. Así que dos Shinies en 50. Bastante bien. No está nada, nada mal. Y por último las medallitas de coleccionista. Que sí, también las terminé. Desafío de colección a bichar. 1, 2, 3 y 4 los terminé. No los puse en el video por cuestiones que en esas dos semanas pasaron tantas cosas. Pasaron tantas cosas que bueno. De las dos semanas muchos días llovieron. Y es como que los fui terminando así. No podía salir con la cámara. Otro día tuve problemas con la cámara. Otro día. Todos problemas. Pero bueno. Quería que sepan que también terminé las medallas del evento a bichar. Y nada más muchachos. Los dejo por acá con el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Perdón que lo haga acá en casa. Pero también hoy está bastante feo el día sinceramente. Y nada más. Nos veremos en un próximo video. Ustedes cómo les fue con la seguidilla de Tapu Blue Shiny. Yo sé. Yo sé que lo estoy subiendo tarde este video. Pero bueno. Este es un video que hago. Grabo dos Tapus un día. Después otro día dos Tapus. Otro día dos Tapus. Y así no tengo muchísimos premium como para andar haciéndolo en un día. Así que nada. Esa es la razón por la cual estos videos los subo bastante tarde. Espero que les haya gustado. Recuerden que un like se agradece. Una compartida. Muchísimo más. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.